Yo te haré, yo venceré, lo grande siguiente, yo me viviré. Y porque tú amenazas, porque tú amenazas, porque tú amenazas, si yo caminé. Porque tú amenazas, porque tú amenazas, si yo caminé. y porque tú hablaste antes de ver el Señor y porque tú hablaste y yo camine porque tú hablaste porque tú hablaste porque tú hablaste y yo camine porque tú hablaste y ahora el Señor levante su mano si usted le cree a Dios si Dios ha declarado una palabra sobre tu vida levante su mano si le cree si usted le cree, levante su mano no importa cuál prueba, cuál tribulación venga en su camino lo que Dios ha dicho sobre su vida se va a cumplir alaba la gloria del Señor en esta hora lo que Dios ha declarado se tiene que cumplir alaba la gloria del Señor yo no sé si usted lo cree que esta noche de lo que Dios dijo sobre tu vida se va a cumplir alaba alma mía Dios va en esta hora lo que Dios ha declarado se va a cumplir alaba la gloria del Señor en esta hora no importa si tarda un poco pero lo que dijo lo que estableció se tiene que cumplir alaba la gloria del Señor en esta hora porque Él, Él, Él es no bien pero hay necesidad que Dios diga una palabra perdiendo el tiempo alaba la gloria de Dios en esta hora cuando Dios lo dice está establecido y tiene que cumplirse y tiene que cumplirse por pie alaba la gloria del Señor en esta hora que vino el Señor porque Él, 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 Él si yo cabine porque tú hablaste porque tú hablaste Aleluya porque tú hablaste yo caminé Aleluya en esa misma opción lo siguiente es la necesidad de predicar en esta noche yo quiero contar con su Biblia alma mía alaba la gloria del Señor Dios bendiga a todos aquellos que participaron amén en este culto amén un aplauso para todos los que participaron por favor Aleluya estamos en el mismo capítulo de ayer Hechos 28 alabado sea Jesús en esta hora vamos a comenzar el versículo 7 al 10 Aleluya Libro de los hechos Libro de los hechos capítulo 28 versículo 7 al 10 gracias a Dios por este privilegio de estar aquí estar en esta ciudad Amén Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor en esta hora Aleluya Aleluya Libro de los hechos capítulo 28 Capítulo 28 7 al 10 7 al 10 ¿Cuánto lo tiene? Amén ¿Cuánto lo tiene? Amén la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén dice así la palabra del Señor un poco mejor vamos a hacer un poco mejor un poco más firme a la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén así es dice en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio quien los recibió y hospedó solicitamente tres días y aconteció que el Padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó ¿Cuál es otra vez? y aconteció que el Padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería y entró ¿Quién? Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados vamos a orarle al Señor que nos hable en esta noche digale a Dios que le hable a usted a su vecino al que le queda la parte atrás que nos hable en esta noche oremos al Señor Padre gracias 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 Padre Hijo y Espíritu Santo gracias gracias Espíritu Santo gracias en esta noche gracias porque estás presente gracias porque te dejas sentir en medio del pueblo salga aquí para gracias por mi salvación oh Dios de gloria gracias por mi alma Cristo Jesús te pido en esta hora que impaste cada corazón a través de tu palabra que pueda fluir con toda libertad en este lugar Dios mío para salvación Señor Dios mío para edificación en el nombre de Jesús de Nazaret venimos venimos que todo viento contrario Señor sea detenido derrotado en el nombre de Jesús y que tu palabra tome el efecto completo en esta noche Dios en el nombre del Padre de Dios y del Espíritu Santo Amén Gloria al Señor no quiero que usted dé la mano a su hermano y dígale ponga atención dígale otra vez ponga atención mira el que le queda al otro lado y diga mira ponga atención que mantenga su humilde avienta porque quiero ver detalles y quiero que usted conmigo vea detalles en este pasaje que vamos a hablar ayer para darle un poco de repaso de lo que estábamos hablando ayer el tema era yo soy un sobreviviente estamos hablando de lo que sucede con Pablo antes de lo que hemos leído en esta noche hablamos sobre la tormenta que Pablo atraviesa una tormenta y un viento huracanado que impacta la barca donde él está y cuando impacta la barca donde él está todos estaban preocupados porque pensaban que había pérdida y iba a haber muerte pero el ángel del Señor le habla a Pablo y le dice a Pablo que Dios va a preservar las vidas entonces si estabas aquí anoche puedes entender que fue algo principal lo que mencionamos en el mensaje lo importante en esta vida es que el alma se salve o sea que Dios preserve la vida o sea lo que Dios le preocupa no es su carro su casa Dios no vino a salvar su carro su casa es más con todo respeto Dios no vino a salvar su finanza no lo lleve tan lejos amados hermanos Dios bendice yo no estoy hablando de bendición Dios bendice financieramente Dios te bendice como una casa amén gloria a Dios pero Dios no vino a salvar eso Dios vino a salvar el alma del hombre vino a salvar el alma dando a entender que si tengo mucho tengo poco no significa nada lo que significa algo delante de Dios es que mi alma sea salva amén 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 por eso si tengo mucho o tengo poco todavía le alabo y le adoro amén porque mi alma ha sido salva amén y si tengo mucho y me muero mañana eso se queda pero mi alma va con el Señor amén lo importante de la vida oígame bien es que su alma sea salva amén por el Cristo de la gloria que pagó un precio en la vida en el calvario y derramó su sangre para que nuestros pecados sean emblanquecidos como la nieve alaba y que si hacemos actos delante del Padre Dios le habla a través de un ángel a Pablo y dice mira Dios va a preservar las vidas y Pablo sobrevive la tormenta sucede amado hermano que en el momento que estaba que estaba navegando las aguas le dieron fuerte a la barca partieron la barca ellos tuvieron que nadar a una isla algunos en tabla algunos en puertas algunos nadaron sin nada para sobrevivir Pablo sobrevive eso cuando llega a la isla le muerde una víbora la gente estaba esperando que él se muriese pero Pablo sobrevive la mordida también ese fue el tema de anoche yo soy un sobreviviente pero hoy yo hablaba con un hombre de Dios en el congreso de impacto de un semipoder y comenzamos a hablar de algo fundamental comenzamos a dialogar y él me comenzó a explicar y dijo que se preocupa de esta generación porque no hay propósitos detrás de lo que nosotros llamamos evintos o simplemente de nuestras intenciones la palabra propósito ¿por qué es que usted está salvo? ¿por qué es que Dios te ha salvado de una vida de pecado? ¿será simplemente para llenar una banca? usted que está aquí en esta noche que no le sirve al Señor el Señor quiere salvar tu alma porque Dios tiene propósito contigo aquel que está enfermo el Señor te quiere sanar en esta noche porque tiene un propósito Dios Dios no sana por sanar Dios no liberta por libertad Dios no salva por salvar cada vez que Dios toma una acción tiene un propósito si usted se encuentra en una prueba fuerte hay un propósito en ella eso establecimos en el día de adiós hay cosas que vienen a la vida nuestra que Dios permite porque eventualmente nos empuja o nos dirige al propósito que Dios quiere establecer y muchas veces en este camino o en la vida no siento la acción de Dios suceden ciertas cosas que nos empujan suceden unos vientos de momento que cambian nuestra dirección porque eventualmente hay un propósito que aún usted y yo no hemos descubierto cuando Dios te bendice con finanzas no es por cualquier cosa no es para que usted tenga un reloj lujoso alaba la gloria de Dios hay propósito si Dios te da el don amados hermanos de sanidad es común propósito no es para darte el lujo de que Dios te usa sanando cuando Dios te llama como un predicador cuando Dios te da una palabra es como un propósito los propósitos nuestros no están envueltos en los propósitos de Dios oiganlo claro y por eso hoy en día el mundo el hombre vive tan frustrado porque se ha creado una mentalidad de que Dios quiere lo que no quiere y así no rega Dios Dios siempre desea establecer su propósito la intención de Dios para una vida la intención de Dios para una iglesia la intención de Dios para una ciudad que es lo que Dios quiere hacer usted nos ha preguntado vamos a ser honestos sirviéndole al Señor buscándolo orando con Él hablando con Dios pidiendo a los cultos danzando en el Espíritu ¿por qué usted tiene el Espíritu santo? ¿por qué usted danza en el Espíritu? o sea si usted danza en el Espíritu habla en lengua lo que implica eso es que usted está lleno del Espíritu de Dios eso es lo que implica las lenguas son evidencia de que una vida redimida por la sangre del Cordero ha sido bautizada ha sido llenada con el Espíritu Santo ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿de qué que sirve se lo lleno del Espíritu Santo si no utilizas el poder para el propósito de Dios el Espíritu Santo no es simplemente hablarle lenguas y danzar en el Espíritu ¿sabe lo que es el Espíritu Santo? gozo paz el que dice que tiene gozo y no le sirve al Señor está mintiendo porque el gozo es producido por el Espíritu Santo la Biblia lo señala como un fruto para ver fruto alguien tiene que sembrar cuando sembramos en Dios producimos a base de su Santo Espíritu frutos y ahí conlleva el gozo entendiendo que cada vez que Dios nos da algo el fin de él tiene un propósito usted se va a cansar de esa palabra esta noche no se preocupe pero yo tengo un mensaje de parte de Dios un mensaje de parte de Dios para el pueblo de Dios que infiltre el corazón del hombre de Dios y la mujer de Dios Pablo atraviesa estas situaciones y estas circunstancias cada vez en la palabra cuando los hombres de Dios tenían misiones de parte de Dios con un propósito siempre se presentaba adversidad siempre se presentaba dificultades no con el fin de afectar al hombre de Dios sino con el fin y lo dije ayer de detener el propósito de Dios la Biblia establece cuando Cristo nace que José y María tenían que mudarse a Egipto porque Herodes dio una orden a matar a todos los niños en ese lugar porque oyó que nació el Mesías y dio la orden para matar el propósito que Dios tenía con ese vecino que sucede con Moisés lo mismo Dios estaba a punto de hacer algo Dios bendice la vida de la madre de Moisés ella procrea viene al hijo dan una orden para matar a todos los niños porque el pueblo estaba creciendo fuerte todos los varones y Dios preserva la vida del niño para entonces convertirlo en el salvador de la nación Moisés nace con un propósito establecido sobre la vida de él cada persona en este lugar Dios tiene un propósito en su vida yo me impacté ayer con el testimonio del pastor amados hermanos es que uno no sabe amados hermanos muchas veces lo que Dios está haciendo como Dios está trabajando lo que Dios está moviendo para poder hacer su propósito venimos a la casa de Dios para madurarnos para edificarnos para aprender de la palabra de Dios y tenemos que comprender que hay un propósito sobre toda persona toda persona en este lugar tiene un propósito mi madre cuando estaba embarazada tres meses viene donde mi padre le dice estoy embarazada mi hermano y yo tenemos un año aparte son cuando mi madre viene a mi padre le dice mire estoy embarazada mi padre le dio un puño un puño durísimo en la barriga estaba hospitalizada tres días tres días hospitalizada pero estaba bien tranquila dijo que ella estaba tranquila mi padre era boceador profesional campeón nacional cuando tiraba el puño sabía el daño que iba a hacer pero estoy aquí sabe porque porque dios en su divina omnisciencia dijo que 24 años después de ese puño ese mismo muchacho iba a estar aquí trayendo una palabra de bendición para tu vida la valadora de dios en esta hora yo no sé si me estás comprendiendo amado hermano pero lo que trató de detener el propósito de dios amado hermano no pudo detenernos amado hermano y estoy aquí en esta noche ¿sabe por qué? porque dios preservó mi vida para tener el propósito amado hermano cumplirse Pablo atraviesa todos estos problemas es que dios está con nosotros es que dios está contigo y cuando el pueblo de dios entiende que dios está con ellos no importa que se levante cuantas cosas vengan en su camino entienden quien los llamó fue dios y no es de mí no no esto no tiene que ver con mi persona tiene que ver con lo que dios quiere manifestar tiene que ver con lo que dios quiere formar tiene que ver con lo que dios quiere hacer hay un joven aquí que dios quiere usar con propósito que le ha preguntado a dios señor que hago porque estoy pasando por esto porque no está buscando el propósito de dios no está buscando lo que dios quiere hacer aleluya permítame predicar estos momentos le enseñamos amados hermanos muchas personas tienen equivocado el evangelio yo busco a dios porque yo lo amo sencillo porque yo amo al señor en mi búsqueda dios me dirige dios me guía me ilumina me alumbra para encaminarme en el plan perfecto de él es mi responsabilidad seguir ese camino cuando la vida viene contra ti amado hermano posiblemente no comprendes lo que está sucediendo mientras dios esté contigo está bien que sucede con la vida de jose le vinieron unos cuantos vientos a la vida de jose verdad pero la vida establece pero mi mamá estaba no importa en que dirección la vida te lleve o el enemigo trate de conducirte mientras dios esté contigo vas a ver el propósito de él es el problema muchas veces la vida viene en contra de nosotros amado hermano y nos rendimos dejamos a dios por qué dejar a dios mientras dios esté conmigo voy a ver lo que él tiene que hacer dios va a hacer lo que él tiene que hacer pero no tengo que hacer lo que yo tengo que hacer sabe que cuando cristo llega cuando cristo llega a la aldea de marte y maría él le dice a ella dónde está el cuerpo ellas quisieron lo condujeron a la tumba cristo le dice a ellos que le dice a ellos remuevan la piedra él le dijo a ellos resuciten la sal porque no podía le dijo mira preocúpate de la piedra yo me preocupo del milagro preocupate de lo que usted puede hacer que dios se encarga de lo que dios se tenga que encargar alaba la gloria de dios en esta hora tenemos que comprender que no importa en qué dirección la vida nos lleve dios va a hacer lo que dios tiene que hacer mientras yo me mantenga alabar con dios dios va a cumplir su propósito alaba el mía dios en esta hora pablo atraviesa todas estas dificultades no entendiendo qué dios quería hacer con él cuando pablo sobrevive esta cortina de la víbora vayan conmigo a su biblia vamos a salir oiga bien capítulo veintio sobre el ciclo siete el versículo previo dice que dijeron que era un dios que Pablo era un dios el siete dice que en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla del hombre principal de la isla llamado Julio quien nos recibió y nos pedó solicitamente tres días mira lo que provocó el sobrevivir en la vida de Pablo provocó que el hombre principal de la isla no solamente le sirviese a Pablo sino que le sirviese a todos aquellos que le acompañaban por eso es que la familia tiene que comprender y los padres tienen que comprender que si Dios te bendice a ti va a bendecir a tu Dios si Dios te guarda a ti los va a guardar a ellos también alaban porque cuando Dios te da favor no simplemente te da favor a ti tus hijos también reciben ese mismo favor porque Dios no simplemente se preocupa de ustedes usted no es tan especial Dios se preocupa de todos Dios alaban el hombre principal le dice sabe que yo tengo propiedades acabas de perder la barca pero yo tengo propiedades y los hospedos perdidos acaban de perder todos sus recursos pero Dios lo dirige a un lugar que le dio posiblemente más de lo que perdieron por eso nosotros no nos podemos quejar de lo que hemos perdido porque Dios tiene algo más mientras usted siga adelante Dios va promeguendo alaba la gloria de mi mamá que está ahora mientras usted siga adelante Dios tiene algo preparado en los dos tres días sigamos leyendo y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de bicentería oiga bien Pablo pasa por todo ese revuelo para que Dios le traiga a un lugar que necesitaba su Dios llega a la isla mira esto Pablo es un milagro caminante le muerde una víbora no se muere el hombre principal los 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 tienen sus casas en sus propiedades y se le presentó una oportunidad para ser efectivo para Dios el padre del dueño de todo estaba enfermo y Pablo fue a leerlo que sucede cuando usted pasa tantos situaciones usted para de obedecer a Dios usted para de caminar usted para de creerle a Dios usted para de orar para de buscar el rostro del Señor simplemente porque fracasaste en la en la tormenta o simplemente porque recientemente recibiste una mordida Pablo siguió adelante siguió siendo Pablo siguió siendo el mismo adorador en la tormenta y fuera de la tormenta con dilema o sin dilema alaba con dificultades o sin dificultades fue el mismo hombre alaba la gloria de Dios en esta hora si las circunstancias te ordenan a ti y cambian tu persona tienes que pedirle a Dios que te dé identidad porque no deben cambiar quien eres deben mejorarte Pablo fue a ver a este hombre no era lo que dice la Biblia que entrando cuando lo vio dice y habiendo orado el hombre que era san yo puedo testificar de esto algunas veces mi quebranto en la sanidad de otro alma mía alaba a Dios que lo compruebe Cristo fue quebrantado para nuestra salvación para nuestra sanidad para nuestra redención alaba él él nos justificó a nosotros pero Dios tuvo que quebrantarlo a veces Dios te tiene quebrantar amado hermano porque otro necesita sanidad porque otro necesita algo de parte de ti que Dios va a utilizar él entra en el cuarto ahora y el hombre queda sano usa el instrumento más poderoso que he tenido en mi caminar como creyente la oración la oración la oración nos conduce a Dios la oración la vía para hablar con Dios la oración la pastora decía ayer la pastora decía ayer que ese es el el surf el wifi el 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 para hablar con Dios la oración porque se llama hermanos que hacemos campañas y todos llenos que hacemos cultos de naciones y nadie aparece por qué será por qué será porque el poder de la oración ha pedido ha perdido su efecto en la iglesia y en el mundo que sucedió cuando cayeron las torres santo jesús aleluya todas las iglesias están llenas porque todos estaban orando pero pasaron los días y el poder de la oración se fue ¿sabe por qué usted tiene dificultades en el señor porque solamente le busca cuando algo va solamente le busca de rodillas cuando algo no funciona bien entonces ora entonces buscas a Dios entonces clamas a Dios Pablo entró en ese cuartillo y Dios hizo el milagro porque Dios conocía a Pablo Dios lo conocía yo me imagino el señor diciendo mi amigo pa que necesitas Dios Dios está al favor de aquellos que realmente le buscan cuando le pides algo a Dios Dios siempre está al favor cuando alguien le busca amado hermano cuando le oras a Dios cuando fue la última vez que usted se hizo a orar y le dijo a Dios en su oración gracias por salvar mi vida gracias olvídate que tengo una parte úsame con poder no gracias porque soy libre aleluya gracias porque me levantaste del pecado aleluya gracias porque no soy el mismo gracias porque tu sangre me limpia gracias porque el diablo me ha dejado alaba la gloria de Dios gracias porque no soy el mismo aleluya Pablo entra y ora Dios hace el milagro pero mira lo que sucede cada vez que Dios va a hacer algo en su vida es como un propósito Pablo estaba en otra dirección y Dios le cambió la dirección no para algo pequeño sino para algo grande la vida dice que todos los que estaban enfermos en esa isla vinieron a Pablo y todos fueron sanados Dios los llevó a una isla para poder impartir en esa isla el evangelio de Cristo hermano alaba Dios en esta hora poder impartir en esa isla que Cristo vive que Cristo sana que Cristo salva que Cristo revive que Dios es real alaba la gloria de Dios en esta hora es lo que Dios quiso hacer con Pablo amado hermano no simplemente lo llevó amado hermano a la isla simplemente porque se debió de camino amado hermano Dios tenía todo un propósito amado hermano había una isla esperando la palabra de Dios y Dios tuvo que cambiar la dirección a Pablo van a haber momentos en su vida donde no vas a comprender lo que Dios está haciendo pero simplemente tiene que seguir caminando porque lo que Dios va a hacer es usarte a ti para impactar una nación para impactar una escuela para impactar una ciudad para impactar una alaba la gloria de Dios en esta hora en lo que Dios quiere hacer amado hermano nos necesita mordiar para poder llevarnos a lugares donde están cediendo de Dios donde necesitan algo del cielo donde necesitan el mismo poder de Dios alaba alaba alma mía Dios en esta hora donde llegar a esa ciudad tuvo que llegar a esa isla y decir sabe que mi Cristo vive estás enfermo yo conozco a alguien que sabe yo me imagino lo que le preguntaban a él la Biblia dice orando dando a entender que mencionaba el nombre de Jesús se salve en el nombre de Jesús yo me imagino que ellos le decían y quien es ese háblame un poco más de aquel que me sanó háblame un poco más lo quiero conocer a este hombre quiero conocer lo de ver alaba la gloria de Dios en esta hora quiero conocer lo que él puede hacer aleluya quiero conocer lo que ha hecho por mí aleluya que lindo es el ser de esta hora háblame un poco más de él que Dios Dios lo usó para salvar una isla para que Dios te ha redimido iglesia para que Dios te ha salvado cuál es el propósito que has visto yo predico en varios lugares y mi mensaje jamás cambia Cristo cristocéntrico sea contigo porque yo tengo un compromiso con Dios un compromiso con Dios de lo que yo imparta en la vida de la iglesia o alguien que me oye puede causarme a mí mi propia vida por eso no tengo que predicar de Jesús porque estamos aquí porque el Espíritu de Dios quiere utilizarnos para glorificar al Señor Jesús hay alguien que necesita ser salvo hay alguien que necesita sangre de Cristo hay alguien hay alguien que necesita ser sano amado hermano hay alguien que necesita conocer al Rey del Rey y Señor de Señores sabe que en tu ciudad hay varios galaderos en tu ciudad hay un partimeo que necesita la persona de Cristo presentada delante de Él para poder ser libre y ser sano para que Dios nos tiene aquí para que Dios nos ha salvado para impartir una palabra al mundo de que Cristo nos ama nos quiere salvar nos revive con su sangre y en Él somos libres en Él somos libres ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús pues la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado aleluya que lindo es el Señor en esta hora Romanos 8 1 2 la Biblia establece que si hemos muerto con Cristo viviremos con Él que si fuimos muertos con Él en la semejanza de su muerte también en la de su resurrección que Él hizo cuando resucitó la Biblia dice que se presentó a sus discípulos con pruebas indubitables ustedes se recuerdan de Tomás recuerda la gente lo llaman en el club Tomás tuvo el privilegio de tocar la herida de Jesús tuve el privilegio de tocar la herida de Jesús porque fue necesario que Él se presentase cuando nosotros aceptamos al Señor Él se presenta a ti Cristo se presenta en tu vida tú sientes la libertad Él entra en tu corazón y tú sientes la libertad tú te sientes nuevo completamente el amor de Dios te compunge te sientes completamente nuevo y usted comprende que no soy yo no hay nada en la vida que produzca el amor de Dios sino su santo Espíritu si estamos con Él en la semejanza de su resurrección tenemos que presentarlo al mundo con pruebas intuitivas de que el Cristo de la gloria nos ha salvado como yo sé que Dios te salvó a ti que pruebas hay en tu vida que Dios te ha salvado me hubieses conocido en pocos años atrás no soy el mismo joven que estoy parando aquí salvo que porque Él me salvó no soy el mismo joven como hermano yo no sabía lo que Dios quería hacer amado hermano yo simplemente quería buscarle Dios porque sentí que Él me salvó mis padres se divorciaron a temprana edad el diablo me amó con penas y resentimientos y dolores que tenía rencor a mi familia sentía que todos me abandonaron sentí que mi padre me abandonó estaba lleno de rebelión lleno de rebelión pero ¿sabe qué? que cuando me dije al Señor entra en mi corazón y hazme de nuevo yo sentí que Dios me vació completamente alabado si a Dios en esta hora que lindo es el Señor yo sentí y no quiero derramar algo aquí pero yo sentí como si Dios me hubiese vaciado completamente la vida de los rencores que tenía y el odio que el diablo puso en mi alma y en mi corazón y cuando lo vació amado hermano sentí que de momento caía en mi vida una agua fresca y el amor de Dios comenzó a llenar mi vida a una magnitud amado hermanos que jamás en la vida será el mismo amado hermano soy marcado con las marcas de Cristo no hay nada ni nadie que podrá detener lo que Dios está haciendo en mi vida porque si alguien me ha cambiado se llama el Cristo de la gloria lo que tengo en mi vida son pruebas indubitables ni el diablo ni los evarios no hay nada que puede sacar las pruebas de mi vida el Dios el Dios de gloria llego a mi vida el Dios de gloria llego a mi vida el Dios de gloria llego a mi vida no soy el mismo porque Cristo me cambia no soy el mismo alaba la gloria de Dios en esta hora cuando me miro en el espejo Dios quien es ese alaba la gloria de mi ovo quien es ese unos años atrás no soy el mismo no soy el mismo hombre no soy el mismo joven algo sucedió en mi vida y ese algo se llama Cristo aleluya el cordero de mi ovo yo no sé si en tu vida tienes pruebas indubitables pero esas pruebas deben estar tenosas en el momento que estás pasando una tormenta y decir ¿sabe qué diablo? si me quieres traer presión si me quieres traer batalla a mi no me importa ¿sabe por qué? porque en mi vida hay algunas marcas alaba Dios yo también no se preocupen yo grito en muchos manos cuando Dios me toca es que yo tengo un necesito compasión eso de que Dios me cero también dice que cuando cuando Juan pasaron por el méndigo de la hermosa le dijeron ni plata ni oro tenemos pero lo que tenemos te doy es el nombre de Jesús levántate la vida dice cuando él se levantó se pasó en el templo abandonando el Dios el que realmente recibe a Cristo y es cambiado hay pruebas hinduitas no es el mismo no es el mismo méndigo es el adorador no es el mismo cojo es el adorador la lava la lava la lava la lava el Señor el Gabriel Pablo le dijo en un entonces en el libro de los Gálatas envió un mensaje y dijo nadie me cause molestia porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús eso es algo en mi cuerpo porque en ese tiempo recuérdese el dilema de Pablo Pablo muchos no creyeron en él por causa de que él persiguió la iglesia no creían en su apostolado pero conforme a Pablo Cristo lo llamó al apostolado y le dijo a ellos nadie me cause molestia porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor lo que todo lo que yo tengo en mi vida no es algo sencillo la transformación que ocurrió en mi alma no es algo sencillo es una marca eso no se puede borrar cuando yo tenía la edad de 10 años me lastimé en la pierna un tornillo traspasó mi mierda ¿sabe qué? la marca todavía está ahí no hay nada que yo pueda hacer para borrar esa marca ahí están las personas que realmente han conocido a Dios no hay nada que pueda borrar lo que Dios ha hecho Pablo le dijo a ellos no importa lo que digas no soy el mismo tengo un dueño de lucha alguien me ha marcado alguien me ha marcado y estas marcas no se van díganos hermanos no me molesten yo voy a seguir adorando a Dios ¿sabe qué? amado hermano díganle a sus circunstancias su problema no me moleste todavía voy a seguir adorando al Señor porque Dios tiene algo preparado hay un propósito amado hermano yo no sé cuál es pero yo sé que Dios está haciendo algo a dada la gloria de Dios en esta hora es tiempo amado hermano que comprendamos que aunque estamos en esta vida amado hermano y vienen circunstancias Dios está a punto de hacer algo estoy aquí con un propósito alaba la gloria de Dios en esta hora Dios está a punto de hacer algo en mi vida Dios está a punto de hacer algo en la vida suya en la vida de su familia en esta misma iglesia amado hermano yo no sé lo que Dios tiene preparado pero sí le quiero decir esto en esta noche que Dios tiene algo preparado que usted ni se lo imagina lo que Dios va a hacer en este lugar amado hermano óyelo bien Dios va a hacer algo grande amado hermano y si usted y yo estamos dispuestos a recibir Dios lo va a hacer hay una isla que te espera hay un impermo que te espera hay una familia que te espera hay una ciudad que te espera aleluya aleluya yo pensé que yo me iba a quedar en New Jersey toda mi vida pero no sabía el propósito de Dios mi madre mi madre me dice de momento nos vamos a Michigan yo dije ¿qué? yo no sabía lo que Dios estaba haciendo pero sé que en Michigan me esperaba mi esposa me esperaba mi familia aleluya cuando yo llegué a Michigan ninguno de mis familiares le servían al Señor y hoy poco a poco se convierte mi padre que no le servía al Señor se convirtió al Señor es que tú no sabes lo que Dios va a hacer pero Dios va a hacer algo hay un viento que posiblemente te va a dar la vida pero tranquilo madre hermano lo que hay que hacer es seguir adelante en el nombre de Jesús Dios está a punto de hacer algo Dios está a punto de hacer algo en esta ciudad Dios está a punto de hacer algo en esta iglesia yo no sé lo que es pero el poder de Dios está al encuentro para casa del alfarero yo no sé si te lo quiero recibir pero en esta noche yo estoy dispuesto a recibir la gloria del cielo estoy dispuesto a recibir lo que Dios tiene para mi vida levante su mano y alaba la gloria de Dios aquí terminó en quien es su nombre señor he predicado tu palabra Cristo es la verdad por medio de él llegamos a ti oh Padre bendecido he predicado he predicado tu palabra Dios Santo Espíritu de Dios tú te encargas de tocar los corazones glorificate que esta palabra penetre hasta lo profundo del alma y el corazón de cada persona en este lugar te doy toda la gloria y toda la honra y el nombre de Jesús de Nazaret a su nombre si hay alguien aquí que no le siga